Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy gente, reaccionamos ya en 5 segundos, tiro libre para Perú. Hoy vamos a reaccionar a Perú-Paraguay, señores. Bueno, el favorito claramente para mí es Perú. Paraguay es una buena selección, pero Perú es el último subcampeón. Y tiene grandes chances de pasar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este encuentro. Para mí el subcampeón sigue y gana 2 a 1. Así que nada, vamos con la reacción de la primera parte. ¡Uy, Galese gol! ¿Quién lo hizo? Gómez, Gustavo. Gol de Gómez, gol de Gómez, gol de Gómez. Gol de Paraguay, señores. Galese impresionante. En la primera, en la segunda, aparece Gustavo Gómez. Y Paraguay, mete el bata a caso. ¿Qué cabezazo había metido Martínez en la primera, señores? Fue Martínez y fue Martínez. Y Gustavo Gómez pone el 1 a 0 para Paraguay. Yo dije 1 a 2, Perú. Gran pelota. ¡Uy, Galese increíble! Galese con el pecho, increíble. Un pecho. Cuidale. ¡Uy, Andrés Silva era o Anthony? Anthony Silva, increíble. Increíble. Tapia, casi gol de Perú. 1 a 0 sigue el Paraguay, pero casi el 1 a 1. ¡Uy, qué bien! ¡Gol! ¡Vamos! ¿Quién lo hizo? La Padula, ¿no? Gol de la Padula, gol del italiano. Gol de Perú, empata el partido de Perú. Ni lo festeja la Padula. El italiano pone Perú 1, Paraguay 1. Cuando Paraguay empezaba a llegar con más peligro al arco. Ahora lo empata el subcampeón de América. 1 a 1, Perú, habilidadísimo. Gol de Perú, 1 a 1, la Padula, el italiano. Gran envío para Romero. Espera a González. Vos para González. Saca Ramos. ¡Travesaño! Increíble. ¡Travesaño! ¡Travesaño! Increíble. ¡Gol! Gol de Perú, señores. La Padula nuevamente. Cuando había una falta previa contra Carrillo. Piden offside. Lo van a anular seguramente si es offside el VAR. Lo anuló, no, todavía. Señores, piden offside los paraguayos. Gana Perú 2 a 1. La Padula, doblete de la Padula. Aunque para mí el primero no sé si no fue en contra. Que pase de Carrillo, ¿eh? Y le hicieron la falta a Carrillo. No, no está en offside. No, no está en offside. Lo echa Gómez. Afuera Gómez. Expulsado Gustavo Gómez, señores. Se queda con 10. Con 10 paraguay. Afuera Gómez. La verdad. Qué innecesaria roja. Qué innecesaria roja, por Dios. Mirá Gómez. Mirá Gómez ahora. Mirá Gómez ahora. Por Dios. Por Dios. Qué. No, boludo. No, increíble. Increíble, señores. Está bien expulsado Gómez. Un codazo metió cuando estaba. Ya había cobrado falta al árbitro. Increíble lo de Gómez. Tonta expulsión. Bien expulsado. Perfecto arbitraje de Ostojic ahora. Se le escapó un penal que el VAR no lo sancionó. A ver. Sí, está bien. Está bien. Sí, está bien. Pero está bien. Está bien expulsado. Es agresión, viejo. Está bien expulsado. No hay discusión. Está bien amonestado. Por lo tanto, es expulsión. No es roja directa, pero está bien amonestado. Por lo tanto, es expulsión. Buen arbitraje de Ostojic. Salvo el penal que el VAR se lo comió. Gente, termina el primer tiempo. Un primer tiempo. Tremendo. Tremendo. ¿Va a molestar a alguien a Ostojic? No. Señores. Tremendo primer tiempo. De los mejores. Empezamos con un partidazo en los cuartos de Copa América. Todo Paraguay protesta. No hay discusión. Para mí era expulsión a Gómez. Está bien expulsado. Está bien amonestado. Está bien expulsado. Por lo tanto. Porque es la doble amarilla. Señores. Vuelve con el segundo tiempo. Esperemos que esté tan bueno como el primero. Porque el primero, tres goles. Estoy acertando el pronóstico por ahora. Así que nada, señores. Empezó ganando Paraguay. Lo dio vuelta a Perú. Vamos con la reacción de la segunda parte. Señores. 2-1 Perú. Gente, arranca el segundo tiempo. Gana Perú. 2-1. Vamos con la reacción de la segunda parte. Y nada más, meter a Sánchez. Atento a Rojas. Atento a Alonso. Espera a Martínez. Viene al centro. Ganó el tercero. ¡Empate! ¡Gol! Gol de Paraguay. Junior Alonso lo hizo, señores. Empata Paraguay. Junior Alonso. Paraguay con 10. Le está empatado a Perú. Estaba al caer el empate. Estaba mucho mejor Paraguay. Y Paraguay pone tablas 2 a 2. Partidazo. Gol. Gol de Perú. 3 a 2. 80 minutos. El desvío. Gol de Perú. Un rojo. Es cruzado Carrillo. Es cruzado. Gol. Gol de Ávalos. 89. Empata Paraguay. 3 a 3. Gente, termina el partido. Hay penales entre Perú y Paraguay. Partidazo. 3 a 3. En el mejor momento de Perú. En el partido llegó. Ambos empates de Paraguay. Para mí, Perú fue más que Paraguay. Desde que lo dio vuelta hasta que lo empató dos veces Paraguay. Penales, señores. Primeros penales de la Copa Empate América. Señores, porque todos empatan con todos. Increíble. Vamos con la reacción de los penales. Bien, gente. Van a arrancar los penales. Arranca Paraguay. Ángel Romero. Va con el primero Ángel. A ver. Da la orden el árbitro y... Guadale. Matías. Romero. Romero. Gol de Paraguay. 1 a 0 está Paraguay arriba. Va La Padula. La Padula. Gol. Gol de Perú. La Padula. Dos goles y penales convertidos. Partido perfecto para La Padula. 1 a 1 Perú. Uy, este. Insegurísimo. A ver. Kirikoccio. Gol. Gol de Paraguay. Junior Alonso. Le adivinó el palo. Galés estuvo cerca del arquero peruano. Sigue ganando Paraguay. 1 a 2. El más correo. Ahora. Por ahora todo convertido. Va Yotun. A ver. Será el primero que erre. Yotun. 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 Yotun la picó. Qué golazo. Qué golazo de Yotun. Así. Le enseñó Cardona a patear. Así se pica un penal. Cardona. 2 a 2. Qué golazo de Yotun. Por Dios. No. Va a pegar Martínez. Martínez. Va Martínez. Martínez. ¡HORRIBLE! Le pegó arriba. ¡HORRIBLE! ¡HORRIBLE! David Martínez. Señores. La colgó. Horrendo. Espantoso. David Martínez. 2 a 2 sigue esto. A ver. Ese. El 20. No sé cómo se llama. A ver. Armenio. Para Armenio. Armenio. La taja. O la R. Armenio. Armenio. ¡SILVA! Te dije la taja. Te dije la taja. Armenio. Señores. Increíble. 2 a 2 sigue esto. Y le va a pegar Samudio. Samudio. El cuarto penal para Paraguay. Para el conjunto paraguayo. A ver. Va. ¡Va Samudio! ¡HORRIBLE! ¡TAMBIÉN! ¡HORRIENDO! ¡TAMBIÉN! ¡ESPANTOSO! ¡INCREÍBLE! ¡ESPANTOSO SAMUDIO! Sigue 2 a 2, señores. ¡INCREÍBLE! Porque lo que erró Perú no lo erró. Lo atajó Silva. Pero esto es horrible. ¡INCREÍBLE! A ver. Tapia. Renato Tapia. Para poner en ventaja a Perú. Lo erra seguro. Tapia. 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 ¡GOL! ¡GOL de Perú, señores! Gana Perú. 3 a 2. Va Paraguay. El definitivo penal. Sigue la serie o pasa Perú. A ver. A ver. ¡GOL! ¡GOL de Piri Damota! ¡Qué bien que lo pateó! 3 a 3. Y si mete Perú, está en semifinales. A ver, CUEVA. Este es raro que erre. Pero, todo puede pasar. ¿Te imaginas que lo erre? Nada. Sería rarísimo el gol de R. A ver. Anthony Ciro de Sataja Penales. Cuidado. Va CUEVA. Para meter a Perú en semis. Va CUEVA. Va CUEVA. 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 ¡HORRIBLE! ¡Uy! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero increíble! ¡INCREÍBLE! Ahora si lo mete y pasa a Paraguay. ¡INCREÍBLE! ¡INCREÍBLE! ¿Cómo lo agarran CUEVA? ¡Es increíble, señores! A un penal... A un penal Paraguay de las semifinales. De eliminar a su campeón. ¡INCREÍBLE! A ver, Espinola. Paraguay en semis. ¡SEÑORES! ¡ATAJÓ GALESE! ¡ATAJÓ GALESE! ¡INCREÍBLE! ¡LO QUE ESTÁ PASANDO! ¡Ahora si lo mete Perú, pasa Perú! ¡La suerte está del lado de Perú, parece! ¡SEÑORES! ¡SI LO METE PERU! ¡PERU ESTÁ EN SEMIFINALES! ¡INCREÍBLE GALESE! ¡TRAUCO! ¡VA TRAUCO! ¡TRAUCO! ¡PERU SEMIFINALISTA! ¡TRAUCO! ¡TRAUCO! ¡GOL! ¡SEÑORES! ¡PERU! ¡PASA SEMIFINALES! ¡Y ENFRENTARÁ A BRASIL! ¡O A CHILES, SEÑORES! ¡PERÁ! ¡NO! ¡CHIL ELIMINADO! ¡ENFRENTARÁ A BRASIL, SEÑORES! ¡PERU-BRASIL! ¡SERÁ LA FINAL! La final de la copa pasada, increíble, tremendo partido, uno de los mejores de la Copa Médica, Paraguay, lo empató, me parece que Perú lo mereció ganar en los 90, pero bueno, así es el fútbol, gana Perú, lo mereció, y bueno, nada, gente, espero que les haya gustado el video, si les gustó, dejen me gusta, suscríbanse y nos vemos en la próxima, gente. ¡Chao! ¡Felicidades a todos los peruanos!